Hola, ¿cómo te llamas? Elvira Ramos García. Elvira Ramos García. Ok, Elvira, ¿qué es para ti el 1 de mayo? Para mí el 1 de mayo es la lucha de la clase trabajadora por conseguir todo su derecho frente a la explotación. Y sobre todo, la explotación también, no solo de los hombres sino de las mujeres. Contra trabajo precario, contra la explotación de hombres y mujeres, contra la pérdida de derechos, nosotros reivindicamos la vuelta a todo lo que más nos enseñó de que la prensualidad es para el trabajador y no para los capitalistas. Completamente, muchísimas gracias. Gracias.